Hola, ¿cómo están? Les hablo las amigas en mi Pineda Melasco y en Pochutla nosotros no paramos. La emergencia sanitaria por la que atravesamos nos ha dado la pauta para no bajar la guardia en temas de prevención y cuidado personal para la disminución de los contagios en todo nuestro territorio. Sabemos que tener servicios básicos como el agua potable es primordial y más aún para comunidades que por su lejanía y por gobiernos del pasado habían permanecido en el rezago. Hoy por hoy podemos informarles sobre los avances en la ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de San Juan Palotana, la cual beneficiará a más de 300 personas y que se realiza con una inversión municipal de 3.552.330.20 pesos. Una obra que mejora por mucho la defensa de la salud en esta comunidad. Relativamente se hicieron los estudios y pues nos arrojó que esta es una zona muy buena en donde podemos encontrar el agua. El problema era de que no tenemos acá energía eléctrica para que se pudiera colocar una bomba digamos de las más comunes. Entonces se optó por la opción de poner paneles solares con los cuales se alimenten la bomba solar y de esta forma se pueda abastecer el tanque que está a más de un kilómetro y medio de distancia estos dos tanques de la comunidad. En los trabajos en los que consistió fue en un pozo y una línea de conducción. El pozo a su vez cuenta con una caseta y equipamiento de control a través de paneles solares y de una bomba que a su vez también es solar con la línea de conducción de más de un kilómetro de tubería de fuego de dos y media y 676 metros lineales de tubería de PVC hidráulico RD-26. Faltaría nada más para concluir la obra lo que viene siendo el tren de descarga con sus respectivas válvulas para que conduzcan el vital hacia los tanques que se encuentran hasta la parte de arriba y posteriormente para que el agua sea distribuida entre la población. Esta es una obra que sí es bastante representativa aquí en la comunidad ya que anteriormente pues no se abastecían de este vital y ya que se coloca esta bomba esperamos abastecer dos tanques para que la población pues no sufra de agua. Te invito a seguir pendiente de los avances que tendremos en obra pública y recuerda en Pochutla hacemos obras con valor. Gracias. Gracias. Gracias.